Un durísimo ataque de la prensa. Eso es lo que se está viendo por parte del Canal 13 de Andrónico Luxic en contra de Aldo Duque, candidato a alcalde por la comuna de Santiago, que más allá de ser una de las tantas comunas que hay a nivel nacional, tiene un elemento muy simbólico y de impacto político al ser una de las más importantes a nivel nacional. Y en donde actualmente hay una disputa muy dura donde está por un lado el candidato de, tanto republicanos como de la centro derecha, que es Desbordes, que se sospecha que por ahí habría unos ataques por detrás de influencia, la alcaldesa actual que va por la reelección y de una posibilidad real de salir reelecta por las divisiones de la derecha, la comunista Irás y Hasler, y Aldo Duque que está siendo acusada actualmente de vínculos con el narcotráfico por parte de los medios de comunicación y que ha generado esta discusión en el mundo político. Todo eso lo vemos a continuación y en medio de todas estas peleas internas de la política chilena, observamos que han salido nuevas encuestas que muestran que la figura política más popular a nivel nacional ni siquiera es un político chileno, sino que es el presidente El Salvador, Nayib Bukele, que salió a celebrar en redes sociales este apoyo popular que tiene al interior de Chile. Todo eso lo vemos a continuación y como eso se podría aprovechar para profundizar las relaciones, que no son muy grandes, entre Chile y El Salvador. El Salvador Tan como lo indicamos al inicio del programa, se dio una denuncia el día de ayer por parte del canal 13 de Andónico Luxik, que lo consiguieron ellos por exclusiva, en donde se accedió al listado, que no es un número muy alto a nivel nacional, son menos de mil personas, de aquellos que se les ve como abogados que están vinculados al narcotráfico y que tienen ciertas restricciones. Ahora, como vamos a ver a continuación, es un listado que incluye distintos tipos, tantos de aquellos que hayan defendido a narcotraficantes de menor nivel, aquellos de gran nivel, en los listados están los que legalmente defienden, por ejemplo, a los gallegos, grupos de narcos, y es porque hay que entender que legalmente para un abogado, aunque defiendas a criminales y aunque se sospeche que algunos de ellos tengan vínculos bien directos con criminales, como los abogados dedicados de los narcos, no es un delito hacer eso en sí porque los estás defendiendo legalmente. Ahora esas defensas, no siempre es para aplicar lo justo, sino para todo el que haya estudiado derecho, sabe que eso significa que se aprovechan muchas veces de los tiempos procesales, estrategias para dilatar, y así que después no se puede juzgar algo, y la práctica es eso. Y en medio de eso, Tele13 hizo la investigación, y vamos a ver que se sospecha que habría vínculos políticos detrás de este ataque mediático. Claro que sí, esta es información exclusiva de Tele13, porque en medio de la polémica por la elección municipal, Tele13 ha accedido en exclusiva a antecedentes que podrían complicar la postulación de Aldo Duque a la alcaldía de Santiago. Ello, pues figura en el listado de la Contraloría de abogados que han defendido a narcotraficantes y que tienen prohibido por ley trabajar al mismo tiempo en el Estado. Casi 900 personas integran la lista a la que solo se puede acceder por ley de transparencia y que está en poder de la Contraloría General de la República. Es la nómina de abogados que entre 2023 y 2024 han defendido imputados por tráfico de drogas. Tras una solicitud al ente fiscalizador, Tele13 pudo revisar el registro. En el figuran, por ejemplo, Víctor Vito Contreras, quien suele jactarse del dinero que recibe por sus honorarios. Aparece además la abogada Helwe Zucni. O incluso Claudio Cofré, representante de 17 integrantes del clan Los Gallegos. Y también está el precandidato alcalde por Santiago, Aldo Duque. Apenas anunció su candidatura a la alcaldía de Santiago, desde diversos sectores salieron a cuestionar al abogado por defender a personas vinculadas a este tipo de delitos. Duque figura en esta nómina con tres causas en las Cortes de Talca, de Portomonte y de Arica, algunas de ellas por tráfico de pasta base de cocaína. Si bien la ley no le impide postular al municipio, sí le prohíbe expresamente trabajar en el Estado y al mismo tiempo defender a un imputado por droga, arriesgando su destitución. Duque es respaldado por el Partido Social Cristiano y parlamentarios que renunciaron a republicanos. Tras estos antecedentes, mantienen su apoyo. En lo aclarado, en reiterado oportunidades, no hay ningún vínculo con el narcotráfico. Si un doctor tiene que atender a un delincuente, va a decidir no atenderlo porque es delincuente. Si alguien sabe cómo opera toda esta gente, es efectivamente Aldo Duque. Y él sabe cómo desarticularlo. En la derecha esta situación es vista con cautela. Sin duda que es complejo, sin duda que uno en esto necesita la mayor nitidez frente a la lucha contra el fragilio más importante o más terrible que tenemos en nuestro país que tiene que ver con el narcotráfico. Efectivamente no se ve muy bien, pero yo insisto, es la ciudadanía en las unas quien decide si vota o no vota por una persona que tiene este antecedente. Consultado por Tele13, Aldo Duque admite haber representado a narcotraficantes ante la justicia, causas que lo llevaron a figurar en el listado de Contraloría. Son causas absolutamente determinadas y concluidas. Dos, lo que la ley establece es que la persona, cuando sube un cargo público, no puede tener un patrocino en una causa relacionada con la ley 20.000. Y obviamente eso no va a ocurrir en mi caso, porque no va a existir ningún patrocino relacionado con una persona vinculada a la ley 20.000. No va a existir. Bastante duro, ¿no? Pero vemos que la derecha en general igual le da su respaldo y dicen, bueno, en la elección se va a ver. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿No es ilegal? No. Porque pueden haber abogados que defiendan a narcos, otros podrían defender a pedófilos, otros a ladrones, hay otros que se dedican a defender a políticos corruptos, y no es un delito en sí. Ahora uno podría decir que tan moral es eso, pero no es en sí un delito. Igual yo diría que es bien cuestionable. Ahora, de todas maneras, ante todo eso, ¿hay una restricción para que él sea candidato? No. Tiene restricciones que se podrían hacer para acceder a cargos públicos, pero designados a dedo, de cargo electo o no. Y vamos a ver qué ocurre. Ahora, dentro de todo eso, se ha visto que se abrió una sospecha que esto sería un ataque político, principalmente desde el sector de Chile Vamos, y en parte de los republicanos que están más cercanos ahora a Chile Vamos, en estas gestiones, porque se designó como candidato único a dedo, sin ninguna primaria ni nada, porque es súper democrático, a Mario Desbordes, de renovación nacional, expresidente de ese partido, él apoyó la prueba en su momento, apoyó la favor, recordemos que ha apoyado también esta ley de identidad de género, siempre ha sido muy de apoyar el alza de impuestos y el crecimiento del Estado, y es un tema del aborto más conservador, y está al contrario a todo tipo de aborto. Es una mezcla que suena casi como un centroizquierdista súper estatista, pero que en el tema del aborto es más conservador. Eso es Desbordes. Ahora, dentro de eso se sospecha que habría algunos ataques políticos, más allá de que es verdad que Aldo Duque está en esa lista, y es un cuestionamiento que se le puede hacer, porque se está intentando despejar la cancha para que la derecha envíe un solo candidato. ¿Y por qué es eso? Porque aunque los candidatos, si sumamos a los de la derecha, que son en este caso ahora Desbordes, que le va a peor en la encuesta Escasichel, pero Desbordes, y también Aldo Duque, juntos, tienen más de un 50% de los votos. Eso es lo que se muestra en las encuestas. ¿Pero qué está ocurriendo en varias encuestas? Y de así Gassler está casi empatada por el primer lugar con Desbordes, porque Desbordes es menos popular de lo que era Escasichel como candidato, pero también, como se están dividiendo los votos de la derecha en dos candidatos, uno que es prácticamente un centroizquierdista, bien colectivista, y el otro que podríamos decir más cercano con este discurso duro, pero tiene esos elementos cuestionables con respecto al ejercicio de su profesión, especialmente con eso de las listas, y también con el hecho de que tiene el respaldo más de figuras como Kaiser, que como ven ahí lo está defendiendo, súper indignado, bueno, inevitablemente, se dividen los votos de la derecha, y aunque la izquierda en sí tenga menos apoyo, porque el gobierno Boric ha sido bien desastroso, hay una posibilidad muy real de que por esa división de votos, que no está pasando solo ahí, sino también en otros distritos, la izquierda igual pueda mantener su poder en el municipio, y en ese caso el Partido Comunista mantenga su control. Ahora, más allá de esa jugada del mundo político que se están dando, también estamos viendo que han salido algunas encuestas políticas, pero que tienen que ver con la popularidad, y lo interesante es que se ha visto que la figura más popular a nivel nacional ni siquiera es alguien del mismo país, sino que es un presidente de otro país, ni siquiera políticos locales, ninguno llega a este nivel de popularidad, ¿y quién es? Nayib Bukele, que salió como la figura política más popular a nivel nacional de todo tipo, sea nacional o internacional, y de los mandatarios extranjeros el más popular, con un apoyo de un 79% de la población, que ha ido en aumento además, porque en segundo lugar va Luis Lacalle Pou, de Uruguay, que también tiene una imagen bastante positiva, Javier Milei, que tiene un apoyo de un 46%, menos de mitad de la población, Lula da Silva también ha mejorado su aprobación con un 43%, AMLO, en México, 43%, y de ahí ya viene cada vez algo que ellos con menos popularidad, siendo el menos popular a nivel nacional, Nicolás Maduro, y por supuesto en segundo lugar el presidente de Bolivia Luis Arce con 24%, y ante esta popularidad tan alta, que es la figura más popular a nivel nacional de todas, sea local o internacional, salió en el jeep bukele en redes sociales a un poco felicitar por eso, que vamos a ver que no es la primera vez, poniendo ahí unos emojis, particularmente la bandera del Salvador, con una carita sonriente y corazones y la bandera de Chile, que es un poco una imagen que tiene positiva de Chile desde hace tiempo, porque en encuestas anteriores donde salía lo mismo, incluso Nayib Bukele ha publicado cosas como la siguiente, Chile con la bandera chilena y te quiero mucho con la imagen de un perrito, entonces son señales un poco mediáticas, porque Bukele es muy de uso mediático y es con estos mensajes que no son tan formales como los que haría un político típico, podríamos decir, pero que muestran un poco una buena disposición hacia Chile y lo ha mostrado en el tiempo, ahora es comprensible que la población chilena se vea más bien atraída a figuras que no están necesariamente en el país, porque cuando los políticos a nivel interno están en estas peleas de poder, como lo que vimos al inicio del programa y muchos con vínculos menos cuestionables y sucios y dentro de eso, porque a Bukele le puede uno criticar las cosas pero no tiene ese tipo de denuncias de esas cosas raras y simultáneamente cuando tienes a un presidente que parece estar en otro mundo y que está más preocupado de lo que va a hacer una vez que se acabe su presidencia diciendo que está preocupado de qué es lo que va a hacer y está pensando en escribir novelas de ficción parece ser que de ciencia ficción o de fantasía que tiene algo de sentido porque su gobierno casi que viene una burbuja y una fantasía diciendo que todo está mejor cuando no es así es una muestra de que hay una desconexión total con la realidad y también del reconocimiento de que las cosas van mal porque te das cuenta que un gobierno está siendo bien fracasado y que el mundo político es un fracaso total cuando faltando dos años para que termine el gobierno están todos hablando de la presidencial están todos los políticos en sus peleas de poder y el mismo presidente está más preocupado de lo que va a hacer en dos años más cuando termine de su presidencia y ahora tratar de pasar el tiempo y llegar hasta el final del gobierno con razón hay mayor apoyo para figuras de otros países que le han mostrado que están teniendo buenos resultados tanto a nivel económico como a nivel de seguridad especialmente como es el caso de El Salvador más allá que hay algunas figuras políticas que tratan de colgarse de eso particularmente Casca hace poco fue ahí para tratar de sacar voto político aunque Bukele no quiso reunirse con él pero más allá de todo eso hay que tomar en cuenta que es una oportunidad enorme para profundizar las relaciones con El Salvador claramente hay una buena disposición del presidente de ese país Bukele con respecto a Chile y hay que tomar en cuenta que las relaciones comerciales como diplomáticas entre El Salvador que se está convirtiendo en una influencia cultural y política a nivel regional en Centroamérica y Chile no son muy profundas y por lo mismo es una oportunidad para hacer acuerdos comerciales de amistad y de profundización de relaciones comerciales no hay que desaprovechar esta buena disposición que hay por parte del presidente de un país cada vez más influyente ahora lamentablemente Boric no se lleva muy bien con Bukele así que probablemente no lo haga pero es una oportunidad enorme de profundizar las relaciones cuando hay buena disposición no hay por qué no llegar a acuerdos que pueden beneficiar a toda la población tanto de El Salvador como de Chile pero más allá de todo eso ¿qué les parece estas denuncias de Canal 13 en contra de Aldo Duque que están justamente siendo aceptadas que existen porque están comprobadas por parte de la derecha pero diciendo que bueno que eso no importa porque cualquiera podría terminar siendo el abogado de personas vinculadas al narcotráfico y que al final las elecciones se determinarán esa división de la derecha llevará a que eventualmente la izquierda mantenga el control del municipio de Santiago y posiblemente de otros distritos y simultáneamente ¿qué les parece la popularidad de Bukele y la posibilidad de que se pudieran profundizar las relaciones con El Salvador que actualmente no son demasiadas todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecerle al suscriptor Esteban Zúñiga que se convirtió a un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal!